¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos al canal! Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy por fin tenemos la final de la Players Cup número 4. Hemos llegado hasta el momento de la final para que podamos disfrutar de una gran batalla. Sin embargo hay que recordar que aún faltará la gran final después de esto así que no se lo pueden perder más adelante. Tenemos en este caso a Leonardo Bonanomi y a Pepsi Oskian así que 12 europeos se enfrentan en la final. Vemos aquí los equipos en donde está Reyes Steel en ambos casos. Vemos también ahí a Landorus, está Pepsi con Blastoise. Y veamos también que puede hacer el Moltres Spectre y el Reyelechi de Leonardo Bonanomi. ¡Mucha suerte para los dos! Y vamos a comenzar esta batalla. Los dos genios salen por el lado de Pepsi saliendo Landorus y Thundrus. Mientras que Leonardo está optando por sacar a su Reyelechi y a su Spectre. Muy bien así que claro está que esto puede ayudar ya que Spectre podría llegar a quemar aquí quizá a alguno de los Pokémon del lado de Pepsi. Veamos qué es lo que decide hacer. Esto le podrá estar ayudando definitivamente. Pepsi tiene también el Danza Espada con el Andorus así que Leonardo debería de tener también muchísimo cuidado para que no empiece a bustearse. Veamos también. Sabemos que el Thundrus del lado de Pepsi no es como tal un atacante sino tiene la habilidad de bromista. Vemos aquí que de hecho va a estar paralizando al Spectre gracias a su habilidad mueve primero. Vemos un Voltwich que va a estar golpeando para el lado de Thundrus bajándole muy buena vida. Y aquí nos van a revelar que está el Landorus y Moltres en la parte de atrás de Leonardo. Que de hecho Landorus está saliendo sin ningún problema al no tener Defiant este Thundrus. Por lo cual no se subirá evidentemente su ataque físico. Gracias al objeto de Landorus de Pepsi se estará recuperando de esta intimidación. Vemos efectivamente lo que es el Danza Espada que le ayudará. Y vemos un Shadow Ball, el Ball a Sombra que estará golpeando y bajando muy buena vida de hecho aquí a Landorus. Landorus de Pepsi tiene más Dove de ataque físico así que es bastante peligroso. Pero lamentablemente también ya perdió la mitad de la vida. Veamos entonces que es lo que va a realizar aquí el Landorus de Leonardo. Le estará haciendo Dynamax. Dynamax también del lado de Pepsi. Estaremos viendo en esta ocasión este aspecto o se lo estarán guardando quizá para más adelante. La comunicación en corso nos hace esperar aquí. Vemos efectivamente una de las formas Dynamax. ¿Será de Leonardo o será de Pepsi? No lo reconozco todavía por el avatar. Tenemos a Landorus. Y aquí tenemos al primero de los Dynamax. Landorus del lado de Leonardo que estará creciendo para hacer un muy, muy, muy buen daño. Sin embargo, también tenemos la Dynamax de Pepsi. Quiero pensar que es el mismo Landorus. Lamentablemente, pues sí, tiene su vida a la mitad prácticamente. Sin embargo, su ataque lo tiene duplicado. Así que hará muchísimo daño también. Cuidado con esto. Vamos a ver aquí. Se viene un taunteo, me parece que es el que hizo el Thundrus. Un Max Airstream va a estar realizando y golpeando aquí para casi tumbarse al Landorus de Pepsi. Le queda muy poca vida. Si este Spectre hace un bola sombra, muy seguramente se lo vaya a tumbar. Vemos aquí nuevamente un Max Airstream que va a estar golpeando para el Spectre. Pero lamentablemente el Landorus de Pepsi se lo va a tumbar y no le permite hacer ningún movimiento. Quedan empatados también en el tema de la velocidad. Ambos están a más uno. Veamos a quién decide sacar entonces Leonardo, Ray Elecchi o Moltres. Una ventaja definitivamente de sacar a Moltres es que no le pueden hacer con el Bromista, el Thunder Wave o el Eerie Impulse. Estará obligado quizá el Thundrus a estar atacando al Moltres. Sin embargo, esto posiblemente podría estar activando el seguro debilidad. Ahora también veamos en este caso Leonardo fue el que atacó primero con el Max Airstream. Sin embargo, no sabemos si esto es un Speedtide o está construido el Landorus de Leonardo de una forma que sea más rápida que el de Pepsi. Vamos a ver si tiene la suerte nuevamente de atacar primero. Si en el caso Pepsi es el que ataca primero, querrá decir que tienen exactamente la misma velocidad. Y simplemente vemos de hecho un Max Guard se va a estar protegiendo el Landorus de Pepsi. No nos permite saber todavía cuál de los dos es más rápido. Vemos aquí el Thunderbolt golpeando para Moltres, bajándole muchísimo daño, más de la mitad de la vida. Y esto se vuelve peligroso. Esto es peligroso ya que se activa el seguro debilidad y la misma habilidad de Moltres colocándolo como un Pokémon bastante poderoso. Y además, además, con el Nasty Plot. Ese Moltres está muy, muy, muy fuerte. Veamos entonces qué es lo que estará realizando. Ya está sumamente poderoso el Moltres. Sin embargo, podrían intentar golpearlo nuevamente con el Thunderbolt. Y con esto el Moltres estaría cayendo. Debería de cuidarlo con alguna protección Leonardo o estaría arriesgándose todo para llegar a atacar. Vemos que se intenta, de hecho, una doble protección de Leonardo. Muy seguramente esto quiere decir que ya sepa y sea definitivo... ¡Un Brutocolpo! ¡Se apareció el Brutocolpo! Que obviamente eso no importa en absoluto porque el Landorus se iba a caer. Pero siempre el Brutocolpo debe de cantarse como si fuera un himno. Se viene aquí, pues bueno, decía yo, decía yo que intentó hacer una doble protección. Lo cual quiere decir que ese Landorus, Fepsi lo sabe, que no tiene la máxima velocidad muy seguramente. Y sabía muy bien que el Landorus de Leonardo era más rápido. Y por lo cual intenta protegerse dos veces. Vemos ahora Blastoise que anteriormente Fepsi casi no lo ha sacado. Lo saca junto con Ray Steel y esto definitivamente es algo que le ayuda. Sin embargo, también el Moltres tiene buena velocidad, tiene muy buen ataque especial. Fepsi ha usado muy bien a Ray Steel en las batallas anteriores. Pero ahora será muy complicado frente a un Landorus y además frente a un Moltres que está muy muy busteado. Veamos que es lo que logra hacer también. Ray Steel podría empezar a bustearse sus defensas quizá, pero no sabemos que tanto le pueda llegar a servir. Además que en la parte de atrás Leonardo tiene todavía a Ray LX que le puede funcionar contra ese Blastoise. Las cartas juegan aquí a favor de Leonardo, sin embargo nada se ha cerrado todavía. La protección es de parte de Ray Steel que va a estar ayudando. Terremoto de Landorus para que pueda hacer un poco más de daño aquí al Blastoise. Veamos que tanto le baja la mitad de la vida prácticamente y muy seguramente un Fiery Grat estará tumbando a este Pokémon. Ahí está, lo vemos el Fiery Grat, evidentemente es más rápido y adiós, adiós, adiós al Blastoise quedándose solo el Ray Steel. Si bien Ray Steel es un Pokémon que tiene demasiado aguante bajo estas circunstancias, creo que es algo complicado que pueda llegar a sobrevivir dos golpes bastante poderosos por los Pokémon del lado de Leonardo. Veamos qué es lo que decide hacer Fepsi, tal vez le sirve simplemente como conocimiento saber qué tanto daño le hacen los Pokémon de Leonardo y esta información definitivamente también puede ser útil para la siguiente batalla. Así que veamos si Fepsi decide hacer o intentar algún movimiento o estaría cancelando. Vemos aquí, efectivamente se queda para saber cuánto baja el terremoto. Fepsi, evidentemente debe de tener una idea, pero ahora lo tiene muchísimo más claro ya que ve en acción este golpe. Le quitó muchísimo daño y ahora el Fiery Grat definitivamente estarán tumbando a Ray Steel. Y aquí Leonardo gana la primera de las batallas para que pueda pasar a la gran gran final. Veamos entonces, pues bueno, qué es lo que estará sucediendo en esta segunda batalla que nos vamos rápidamente si tener un medio tiempo. Y aquí hay un cambio, está saliendo el Incinero por parte de Fepsi en lugar de Landorus. Y esto también pues es algo que le puede llegar a ayudar a Leonardo, ya que Landorus ponía mucha presión, claro está, para el Ray LX. Y sin embargo podríamos estar viendo algún Fake Out, que esto definitivamente es algo que le ayudaría. Veamos si también el Thundrus estará intentando nuevamente paralizar al Spectreer, que es algo que definitivamente también le ayudó en la batalla anterior. Vemos aquí el cual se va a venir un Thunderbolt, va a estar golpeando para el mismo Incinero, le hacen además un Towns para que no pueda llegar a ser algún Parting Shot. Y pues bueno, no sé bien honestamente qué fue lo que sucedió por el lado de Fepsi, que lamentablemente pues prácticamente no hizo tampoco ningún movimiento. No alcanza a entender el Mitaliane, no lo alcanza a entender muy bien, pero bueno, vamos a continuar viendo qué es lo que sucede con la batalla. Y ya el Incinero ya está muy débil, muy seguramente pueda llegar a caer, a no ser que Fepsi también puede hacer algún cambio sacando aquí a su Pokémon. Efectivamente saldrá Landorus. Y efectivamente sale Landorus, ya que el Thunderbolt evidentemente no le puede hacer absolutamente nada. Además avienta una intimidación, la cual no tiene ninguna importancia. Vemos aquí ahora nuevamente el Thunderwave paralizando al Spectreer para que no sea tan rápido. Rayeleki intenta golpear aquí al Landorus, que no pasa absolutamente nada, y el Spectreer se paraliza. Así que no puede mover ahora. Veamos si Rayeleki intenta algún Boltwitch para el Thunder, el Thunderus, lo cual haría que no estuviera en peligro. Un taunteo que se avienta este Thunderus para Spectreer, para que no pueda llegar a quemar o a protegerse. Vemos aquí efectivamente este Boltwitch que ya sabemos lo que le baja. Vamos a ver el cambio. Vemos también está Landorus y Moltres en la parte de atrás. Y si a Leonardo le sirvió en la batalla anterior meter a Landorus en esta misma situación, ¿por qué no volver a intentarlo? Veamos qué es lo que hace también el Spectreer, si estará haciendo otra bola sombra o no. Y principalmente Landorus de Pepsi estará haciendo danza espada. Efectivamente, se está busteando su ataque, ya que quiere golpear con todo. Ahí está, efectivamente también el bola sombra. Se repiten estos aspectos de la batalla anterior. Prácticamente la mitad de la vida es lo que le está bajando. Y veamos entonces qué es lo que va a suceder. Muy seguramente aquí podría estar cayendo Landorus. Recordemos, el Landorus de Leonardo aparentemente es más rápido. Todo pinta a que esto lo sabe muy bien Pepsi. Y el Max Airstream estará subiendo todavía un poco más la velocidad. Podríamos ver quizá a Landorus protegerse. Podría ser una buena opción de Pepsi, sabiendo que le pueden golpear a su propio Pokémon con este tipo de movimientos. Ya que en la batalla anterior intentó protegerse dos veces. Así que podría intentarlo ahora dos veces también, pero lo puede campechanear entre protección, después ataque y después protección. Vamos a ver, aquí está saliendo Thundorus. Saliendo ahora el Incineroar. Muy bien jugado por el lado de Pepsi para que haga una intimidación y le baje el ataque también a Landorus de parte de Leonardo. Vemos la primera de las Dynamax. Nuevamente el Landorus de Leonardo. Me parece que es el primero en hacer la forma Dynamax. Muy seguramente sea también el primero en atacar, lo cual nos confirmaría que tiene una mayor velocidad. Y principalmente vamos a ver a cuál de los Pokémon estaría atacando. Recordemos, nuevamente el Landorus de Pepsi se hizo un Danza Espada, lo cual quiere decir que tiene a por dos el ataque físico. Esto es muy peligroso, veamos si hace un Max Airstream para el Spectrear, que definitivamente se lo podría llegar a tumbar, tal cual como lo hizo en la batalla anterior. Vemos aquí el Max Airstream que va a estar golpeando para Landorus. Ya no le baja tanta vida como lo hizo en la batalla anterior, ya que aquí está Incineroar para intimidar. Se le sube la velocidad a los Pokémon de Leonardo. Vamos a ver aquí otro Max Airstream va a estar golpeando, pero ahora Landorus quitándole muchísima vida. Ya no apuntó para el Spectrear como lo hizo en la batalla anterior, a lo cual definitivamente es algo que le puede servir. Sin embargo también, uff, apenas iba a decir que el Spectrear podría llegar a golpear y hacer un buen daño. Sin embargo esto no sucede ya que el Spectrear se quedó paralizado. Así que Phebsi tiene aquí una buena suerte para que el Spectrear no lo golpeara. Claro está que esa fue la intención desde un inicio en el momento que pensó en colocar la parálisis para este Pokémon. Además claro está de reducir su velocidad. Ahora el mismo Incineroar podríamos estar viendo un cambio, quizá esperando efectivamente algún Max Quake. Creo yo que va a salir, de hecho Ray Steel, pensaba yo que iba a salir el Thundurus. Vemos una protección nuevamente de Phebsi. Aquí se viene el Max Airstream para Ray Steel y con esto le hacen un poco más de daño. Lo cual definitivamente es bueno ya que se bustean más la velocidad los Pokémon de Leonardo. Phebsi hace esta protección lo cual fue una predicción de Leonardo sabiendo muy bien que lo podía llegar a intentar nuevamente. Ya que en la batalla anterior definitivamente fue algo que hizo incluso dos veces. Así que por qué no cambiar un poco el objetivo del Landurus de Leonardo y golpear al compañero en lugar del mismo Pokémon. Veamos entonces, muy seguramente ahora sí se venga un golpe. ¡Landurus va a salir de hecho! Ya no quiere protegerse, ya no quiere intentar una doble protección. No quiere tampoco que se lo tumben y va a salir aquí el Incineroar para llegar a intimidar nuevamente. Dejando a Landurus de Leonardo en menos dos de ataque físico. Sin embargo, aún así podría llegar a ser un muy buen daño. Vemos una protección del lado de Raysteel de Phebsi. Y estamos viendo aquí el Max Airstream para el mismo Incineroar. Lamentablemente para Leonardo el Incineroar ha sobrevivido, no logra tumbarlo. Y todavía podría llegar a ser quizá un Fake Out para el mismo Landurus ya que es el último de los turnos. Vemos aquí el Bola Sombra que estará golpeando. Y este Pokémon incluso si se va a tumbar aquí al Incineroar, lamentablemente no sin antes. Claro está a subir su ataque especial gracias a que se lo cargó. Los Pokémon del lado de Leonardo están muy, muy, muy veloces. Incluso Spectre que está paralizado está a más 3 de velocidad. Lo cual definitivamente es algo que le sirve. Y pues bueno, veamos qué es lo que hace también este Landurus. Landurus podría estar golpeando aquí quizá al Raysteel que definitivamente sabemos que hará muchísimo daño. Tal cual como lo vimos en la batalla anterior. Y lamentablemente Thondurus pues prácticamente no tiene mucho que hacerle tampoco a Landurus. Así que debe tener cuidado. Quizá Leonardo pueda llegar a conservar a este Pokémon para que después Thondurus pueda llegar a caer. Pero incluso si lo regresa esto puede tomarlo como ventaja Pepsi que vemos efectivamente aquí ha salido. Y lo puede tener como ventaja para boostear a su Raysteel que definitivamente aprovechar este turno para subir sus defensas le serviría. Vemos un taunteo del lado de Leonardo para no permitir este tipo de movimientos. Efectivamente el Raysteel no puede hacer un Iron Defense y no puede boostearse sus defensas. Así que esto es algo también bastante, bastante bueno. Ya ni siquiera el Raysteel se puede llegar a proteger. Y estoy viendo que Leonardo ha decidido apuntar el Will-O-Wisp para el Raysteel. Ya que no puede hacer absolutamente nada. Vemos un Thunderbolt que estará golpeando al Thondurus. Bajándole muy buena vida. Activando también la valla que tiene para consumir y recuperar los puntos de salud. Y veamos aquí Spectre conectando efectivamente este Will-O-Wisp para que se bajen puntos de salud al final de cada turno. Se viene Thunderbolt también para Rayeleki que lo resiste pero aún así le hace muy buen daño. Y vemos el Bodypress que estará golpeando también para Rayeleki. Pero logra sobrevivir con un Bruto Colpo. El Bruto Colpo de Raysteel hace muchísimo daño para Rayeleki. Así que afortunadamente esto le sirve mucho también para Fafi. Porque su Pokémon estaba quemado o está quemado. Y en teoría debió de haber hecho un poco menos de daño. Algo complicado que lo tiene Fafi. De hecho vemos aquí que va a caer. Nos han adelantado prácticamente el turno. Gracias a la grabación que nos dieron lamentablemente se viene el Bodypress. Y con esto entonces va a caer el Rayeleki. Ok, pues un adelanto ahí del video que nos dieron un poco cortado. Afortunadamente no se adelantó mucho. Pero no nos perdemos absolutamente de nada. Va a salir aquí el Landorus que definitivamente le va a servir también a Leonardo. Para intimidar al Landorus de Fafi que está a punto de salir. Aquí lo tenemos. Y posteriormente el mismo Moltres podría llegar a estar golpeando con algún Fiery Grat. Podría estar incluso intentando hacer algún Nasty Plot para posteriormente hacer un muy buen daño aquí al Rayesteel. Pero Rayesteel todavía no está a salvo. Y todavía tampoco tiene la victoria en las manos. Veamos aquí. Se viene un Bola Sombra de Spectrier que va a estar golpeando para el mismo Landorus. Gracias a los Knockouts que se realizó anteriormente con el Insinior. Ahora se vuelve a subir su ataque especial que definitivamente es algo que le ayuda. Landorus va a hacer un Rock Slide a ver si logra hacer retroceder al mismo Rayesteel. No es muy eficaz definitivamente. Y va a fallar el Sand Tomb. El Rayesteel estaba haciendo un Sand Tomb para dejar encarcelado a los Pokémon del lado de Leonardo. Me pareció haber visto un lindo gatito. No, 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 no. Me pareció haber visto que estaba apuntando para el lado de Landorus. Pero esto aún así pues no lo conectó. Le queda un punto de salud. Veamos si Landorus decide hacer otro Rock Slide o decide mejor hacer aquí. ¡Uff! El abandono ha cancelado. Fepsi sabe que su Rayesteel no pudo hacer absolutamente nada. Y Leonardo avanza a la gran final. Así que tenemos una gran final. La cual se estará disputando entre Leonardo y el que gane de la llave de los perdedores. Así que no se pierdan la gran final en el siguiente video que yo espero que les agrade de ser así. Pues bueno, acuérdense de dejar la manita arriba en este video. Suscribirse y los espero en el siguiente. ¡Excelente tarde y hasta luego!